Nos encontramos en pánico en la prisión, pero lo que voy a hacer en este momento es irme hasta adentro, porque la vez pasada que estuve aquí, me morí y ni supe cómo. ¿Qué? ¿Dónde es la puerta? ¿Dónde es la entrada, amigos? ¿Es en serio? ¡Vámonos rápido, vámonos rápido, vámonos rápido! ¡Vámonos rápido, vámonos rápido! Y entremos. Nunca había estado en prisión, amigos. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Igual, vámonos de aquí, larguémonos y vámonos para... ¿Qué? No, no puede ser. Es una erupción volcánica. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! No, amigos, 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 amigas, amigas. Vámonos, huyamos, corramos, corramos. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos cerca de morir! ¡No, no puede ser! Por favor, una ventana. ¡Tengo claustrofobia! ¡Oh, Dios mío! ¡Torre de control! ¡Torre de control! ¡Vámonos más para arribita! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Chequen! Estamos cerca. Creo que tenemos que irnos de aquí. Aunque tengo que admitir que tenemos una de las mejores vistas. Sobrevivimos.